Voy a abrir Mi 17 orbe Que junte con mucho esfuerzo ¿Listo? Listo Si capitán estamos listos Empezamos de puta madre Oh el cobleado con cuera El cobleado con cuera Oh no me gusta Ya hice martillo Oh eso si me gusta Ah esa no Big galante Esa no es fea Esa no es fea Es bonita Es buena Es buena Es magnífico ¿Legendaria? ¿Legendaria? Enchulame la Corki Navia Todos tenemos esa wea Corki Montaurf Uh esa me gusta Uh esa es buena Esa es bonita Malphine esa wea es caca Akali super campeona Tú eres mi caca Maxi Tú no me estáis viendo Pero yo te estoy viendo Espérate 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 Larry Larry ¿Cuántos roberan? 17 Abrí de áltero Abrí de áltero ¿Y te salieron cuántas? 12 12 Ah la bolsita Las dos bolsitas Excuse me Y una gema 5 chitores Una gema y una bolsita Ahí están las dos bolsitas 5 gemas ¿Te salieron dos bolsas? Sigo porque yo soy chulo Si por la primera que le he salido Ya Juliado con raceta La raceta Si estoy Orbeviano Vamos a ver Uuuuuuuu Uuuuuuuu 8 OUuuu No chupo toda la suerte Soy cyber poc No es mejor la de guardia de este lado Camila Aquilarre No Aquilarre Brown soldado galleta Ay hermosa Esa es la de ahora Esa es la de ahora Esa es la hermosa Esa El macho mundo Esa es más hermosa todavía Esa es más hermosa todavía Calista luna de sangre Luna de sangre Ya la tengo No culia No no te Increible Esa es bonita Ni la Ni la Ni la Ni la La Lola Ahora Ahora Sita Bolsita 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 Creo que a alguien le molesta eso Está muy hasta el toque weón Bolsita Voy a abrir una Nooo No se cago No se cago Me salio una wea Bolsa culia mala Weón Tienes que abrir la junta Una wea en cada una mala la wea de bolsa Mira Esa si me gusta Si es bonita Si es bonita Astro timo Nooo que asco Nooo Bolsas culia malas weón Yo vi lo que le salio como el culo Cierto Maxi Nooo salio como el culo La boca y la raja weón Toma 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 Váyanse a la chucha skin culia ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Las 3 de la bolsa? ¿Las 3 de la bolsa? ¿Las 3 de la bolsa el timo? Noo No es que el timo a mi me gusta Noo Era las 3 o nada Eh, ho, ho, ho Eh, ho, ho Macavo Felicidad del arco La concha de tu hermana weón Que otra wea penca tengo? Esta Esta La corqui Jace Es bonita eso, es bonita Es la que dice esta va por ti chico No, es gladiador parece que era Ya voy a jugar Jax, y que otro wey me queda Esto no me gusta Al menos no se chupo toda la suerte este wey El Larry ya no la chupa Jajajajaj Jajajajaj Ehh Calista, Luna y Sangre Y... La Tristana Hola ¡Esta si me gusta! La Sivir Sivir Ah la que reparte pizza Oh esta si me gusta Pissivir Ah se llama Pissivir Pissivir se llama Ah mira tengo al boli Tengo a la vi Tengo 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 una mala noticia Vamos a ver Vamos a ver Hacerme suerte cabrón No Que asco wey No juego culiao malo No me gusto No salio nada No salio nada Pissivir se llama Pissivir se llama Para llegar a cuanto? Para tener el ultimo orbe Ya el de si no me lo van a comprar Asi que Voy a empezar a ganjar Yo si Yo no Yo si El maxi corto Yo no fui No Y dijiste vuelta a la pantalla de nuevo Pues yo estoy quieto wey Vos estás ya del otro lado Vamos a comprar otro celular Para que veas como te viste vuelta wey Ya Shaito nos vemos en el disco Yo no marco que este Que eso seria todo Me toca a mi